En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno, yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completar Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cojemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mi me gusta porque fría Hola que tal chicos, mi nombre es Michelle Saltaña Y soy maestra de la Caves Studio El día de hoy te voy a enseñar la canción porno de Lery Tavares Así que te invito a que te pares y bailes conmigo Porque te lo quiero enseñar paso a paso Muy bien, en este punto voy a hablar con la nariz Y hacer, así que también me voy a hablar con la nariz Comencemos Muy bien Y hacemos a la mano derecha Un, dos, tres, cuatro Yo sé que mis labios conmigo quieren algo Sí Una vez más Cinco, seis Siguiente Y hacemos el serio Dos, tres, cuatro Yo sé que mis labios conmigo quieren algo Seguimos Ok, hacemos Si estoy en lo cierto Confiesa Y deja El misterio Una vez más Estoy Me quedé algo Seguimos Y hago Si estoy En lo cierto Confiesa Y deja El misterio Y dice yo Y voy a hacer Yo 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 Una relación Seguimos Un periódico Una relación Bottle Grande Chipsy Piso derecha Aproquilino Y acá voy a pisar Y voy a Aizarlo en izquierda Y hago Clic Sips Una vez más Estoy en lo cierto Dice Si estoy En lo cierto Confiesa Deja en mi cielo yo 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 una relación si si pero si tengamos navegatriz si que no hacemos en solo solo ok una vez mas lee inicio salto un dos tres cuatro yo se que tus labios conmigo quiere algo serio y si estoy en lo cierto confiesa y deja en serio yo 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 una relación habla son son incluso el crisis son muy bien en serio en serio yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio yo 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 una relación suena chisi pero si te da una bella crisis solo muy bien hemos terminado la primera parte ahora vamos a continuar con la segunda si ya saben pueden mirarse ellos dos también nos hemos quedado en solo voy a salir con el hecha y voy a tirar uno dos tres abro y voy a hacer mi grasa voy a señalar señala de derecha me toco me toco me toco subo subo voy a tirar tinsala de derecha botón manos aquí voy a hacer uno dos una vez más cinco me toco solo y un dos tres mi grasa con el toco con el toco subo subo botón botón ey ey una vez más cinco seis siete y solo dice un usa me como da forma ven usa me como si fuera la última vez ok nos quedamos veces voy a avanzar como que el tiempo tiempo abro no va volver pero una vez más esto ok se da avanzo como que el tiempo no va a volver dice solo agarro pero agarro pero una vez más agarro pero agarro ve ok y dice usa me abro abro calma abro calma una vez más desde el tiempo avanza como que el tiempo no va por ve solo voy a lanzar mi pierna izquierda acierta voy a pierna y la derecha subir volto voy a volver izquierda bajo meto izquierda y giro una vez más esto el tiempo avanza como tiempo no va volver solo u sa me como gi clara gi clara a i do to i ava me to giro i muy bien desde toda la segunda parte solo i u sa me señala por no me toco e chichi e como ca ca pum pum como tiempo kiki kiki y solo pa ca i e chichi e ca 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 atrás poco me bajo lejos chichi e muy bien una bella crisis solo solo úsame como una porno baby úsame como si fuera la última vez como que el tiempo no va a volver solo úsame como una porno baby úsame como si fuera la última vez como que el tiempo no va a volver ya vengo por el retorno gracias por quedarte conmigo hasta el final espero que te haya gustado esta coreografía recuerda que las redes van a aparecer aquí abajo y suscríbete al canal no te olvides chutsa cubrebocas y el distanciamiento oficial gracias